Las jornadas se llevarán a cabo en la sala de conferencias la encina del Centro Cívico de Quintanar de la Orden. En ellas se analizará la devoción mariana en la obra de Cervantes, el Quijote en el cine, libros y lectura en tiempos de Cervantes y el Quijote en las composiciones musicales. Una semana cultural que se inauguraba en la noche de ayer con la ponencia sobre Catalina de Salazar y Palacios. Quiero traer el mensaje de nuestra esquiviana, la esquiviana más universal que es Catalina de Salazar y Palacios. Que se casó con Cervantes y gracias a eso nos metió a esquivias en todo el contexto de la literatura universal. Eso es lo principal, por decirlo así, o el objeto. Pero luego hay otras cosas de las cuales voy a hablar, inéditas, para Quintanar. Bajo el título En torno a la vida y obra de don Miguel de Cervantes Saavedra, la décima semana cultural de la Asociación Santiago Apóstol pretende acercar la figura de este escritor universal a todos los asistentes. Estamos en la décima edición de estas conferencias y la verdad que a lo largo de estos diez años hemos traído a personas de un renombre extraordinario, sobre todo en lo que se refiere a la vida y obra del Quijote. Para dar a conocer a ese genio, a ese genio como fue don Miguel de Cervantes Saavedra. Las ponencias que en esta ocasión correrán a cargo de Sabino de Diego Romero, Zacarías López Barrajón, José Antonio Gómez García, Isabel Villaseñor y Jesús Muelas Sierra, se desarrollarán hasta el próximo día 20 de octubre.